Me gusta porque acá la limpieza se debe cuidar. Es la gente la que debe cuidar. Porque nosotros vemos los camiones, todos los días la gente que limpia. Y gracias a Dios se ve todo lindo. Pero lo que pasa es que la gente es tan sucia que entre todos pusiéramos un granito de arena no se ve esto. Y trae enfermedades, que el mosquito, que el agua y todo va la gente. No es porque la municipalidad no lo hace. Yo le agradezco porque la limpieza que están haciendo, es todo lo que puedo decir. Al instante ya ponen. Y no es así, porque empieza uno y empiezan todos. Entonces es como que no nos cuidamos los vecinos. Nosotros hemos tratado con mi marido de cuidar siempre esa esquina de acá. Cada uno debe cuidar su parque. Yo cuidaba con él, pero ya vimos que no nos dan boliches. Espero que no se pongan un cartel, por favor. Que cuidan el espacio verde. Bueno.